Luego de haberse atrincherado con armas en su casa y ante el temor de su esposa de un posible suicidio, Bradley Parscale, que fue jefe de campaña de Donald Trump hasta julio, fue hospitalizado a la fuerza por la policía de Fort Lauderdale. La mujer aseguró a los agentes que llegaron a su casa, situada a 48 kilómetros al norte de Miami, que Parscale había estado hablando agitadamente consigo mismo y que luego había escuchado un disparo. Tras rechazar a un negociador especializado en casos de potencial suicidio, los agentes entraron a la casa aprovechando un momento en el que Parscale se había sentado en el sofá del salón principal y tomaba una cerveza mientras seguía hablando solo. El hombre de 44 años y más de dos metros de estatura fue controlado por la policía después de que se negara a salir de la casa voluntariamente. Parscale fue trasladado a un hospital cercano a su casa para una evaluación psiquiátrica. Allí fue retenido en virtud de una ley de Florida que autoriza a las autoridades a mantener involuntariamente hospitalizado hasta 72 horas a una persona que sea declarada inestable mentalmente y que pueda hacer un daño para sí mismo o para otros. El informe policial también reveló que tras el incidente los agentes incautaron 10 armas de fuego en la residencia, de las cuales dos eran rifles. Parscale fue parte oficial del equipo de Trump desde 2015 hasta julio de este año cuando fue despedido de su cargo como jefe de la campaña para la reelección del mandatario estadounidense.